Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números de verde. Ya que estamos depresados y el cielo está nublado, que uno nace y luego muere, que este cuento se ha acabado, depende, 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 de que depende. De según como se mire todo depende, que con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba, de arriba abajo, no depende, no depende, depende, depende. Que si quieres decir, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu volar, depende. Y es que depende, de que depende, de que depende, de según como se mire todo depende, depende. De según como se mire todo depende, 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 de que depende, de según como se mire todo depende, depende. De según como se mire todo depende, depende, de según como se mire todo depende. ¡Arriba! ¡Tremendo artista! 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 ha dicho porque aquí se toca y se canta en directo, aparte de porque tiene feeling con Jaume y te lo agradecemos mucho, Pau Es así, ¿no? Coge el micro para que te oiga ¿Tiene el suyo? No, digo eso, música en directo buenos artistas, gente con talento Es verdad lo que yo he contado No, 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 es absolutamente así Yo se lo quiero agradecer a él que haya venido y compartir ese momento de cantar con él La Flaca, y cantar hoy depende con él, para mí es maravilloso Este año ha hecho dos versiones de La Flaca Una la ha hecho Santana con Juanes y otra Jaume más Así que fíjate Es súper artista Pues Pau, muchísimas gracias Que sigas haciendo cosas tan bonitas y tan interesantes Creo que estás sacando un disco nuevo también, ¿no? Tienes una canción que se llama Somos por ahí, que ya está sonando Sí, está Somos, eso, sonando fuerte y en febrero tenemos un disquito nuevo de nombre Somos también, así que Pues ahí estaremos pendientes Muchas gracias ¡Aplauso fuerte para Pau Donet!